¿Cómo puede el ser humano ser feliz? Según Aristóteles, te pide, señoras y señores, para hablar de este ser lúcido, creativo. Ha escrito más de 200 textos hablando de la ética, de la estética, de la metafísica, de la ciencia, de la política. ¿Cómo puede ser un ser humano feliz? Es una actividad conforme a la virtud. Haciendo el bien, así se alcanza la felicidad. La eudaimonía, según la llamó, ese estado en el cual todo ser humano piensa en el bien común. El hombre, un animal racional y político. Definido así por Aristóteles. Sus escritos son tan maravillosos, su legado es tan excepcional. Yo soy una fanática de su pensamiento. Sócrates, Platón y Aristóteles. Digo estos tres pensadores, a los cuales me he abocado más a conocer en profundidad. Así como Platón fundó la academia, también Aristóteles puso un instituto de formación, el liceo. Y tenemos muchísimas, muchísimas frases, pero hoy vamos a cerrar con una de sus afirmaciones. Dice Aristóteles, el ignorante afirma, pero el sabio duda y reflexiona. El sabio duda y reflexiona. No sé si estoy de acuerdo con esto, ¿eh? Medio que estoy dudando. No sé si estoy de acuerdo con esto. 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 Gracias.